Y el paso de la patadita y la lagartija, ponte las pilas borrego porque la próxima te aviento al medio metro wey Así es que suéltate borrego Vamos a ponerle sabor mi guasón, que se prende el cerro Llegaron los chicos en la oscuridad que ya nos acompañan Hoy con pirata de corazón Venga ese sabor Ándale borrego, que baila el borrego Hoy con el pirata Vaya, vaca, vaya, vaca Son los chicos en la oscuridad que baila el perrillo Venga ese sabor Pirata Échale borrego Cholito el borrego Que baila el borrego Vaya, vaca, vaya, vaca Venga ese sabor Pirata El famoso perrillo Que baila el perrillo Venga ese sabor Vamos a saludar Para la seca Y la hermosa Yadira Y todo el barrio del primo Voy con el pirata Vaya, vaca Vaya, vaca Venga ese sabor Producción Producciones Evo Sonido Leider Sonido Andino Pirata 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 Ándale borrego Cholito el borrego Johnny TV Sonideros de Huacán Ándale borrego Échate la patadita borrego Ah, borrego Gira guasón Gira guasón la patadita Gírala Ah, guasón Pirata Ándale mi borrego Que baila el famoso borrego Que ya nos acompaña Vamos a saludar para los negros El 45 El famoso Panda Roger El Dormi El Dizzy Ándale Cachi El Romini Y el Negrito El Chumbo Y el famoso Teletón Siempre a la vanguardia Con pirata Vaya, vaca Vaya, vaca Vaya, vaca Échale el sabor Vamos a bailarla Que se haga bonito Échale el sabor Hoy nomás Que baila el borrego Ahí viene la lagartija Con el borrego Guasón Gira guasón La lagartija Con el borrego Gira guasón Échale el sabor Todos los hombres De la escuridad Que ya nos acompañan Llegó el famoso Papi Chulo Que ya nos acompaña Creen que ese sabor Voy con el famoso Chato Y todos los impiedes del sabor Ya presente con sonido pirata Ándale Chato Que baila Chato Solito es Chato Ándale Guasón Y viene pa'l Guasón Así baila el Guasón Teeh 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 Tee La bandera cumbia mera sonidera Para sonideros Para Johnny TV Sonideros de Tehuacán Saludos a la Chimis, a la Romero Vargas Pírate Échale guasón, que baila el guasón Solito el guasón Es el mero, 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 mero Cumbia mero sonidero De todos el primero Que baila mi guasón Así baila el guasón Échale guasón Vamos a bailarla Ándale guasón Ahí viene el borrego Échale sabor guasón Vamos a bailarla Vamos a ponerle sabor Que baila el guasón La nueva era Vaya Pa'ca Pa'ya Pa'ca Venga ese sabor Llegó mi compadre el hamburguesín De la sabaleta Todos los hombres bus Éch Éch Mira el borrego Que baila el borrego Solito el borrego Viva Venga ese sabor Así que se le cumbia Para toda la bandera Cumbia mera sonidera Pa'ya Pa'ca Pa'ya Pa'ca Venga ese sabor Que baila cumbia Éch 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 Échale de pat Échate la patadita borrego Mira la patadita Ah borrego É É É É É Pa'ya Vaca Pa'ya Vaca Venga ese sabor Vamos a salvar El cielo El cielo cayó granizo En la tierra Se ciso Para casi Bueno el niño Ese es mal La raza loca Lo mejor que Dios hizo Venga ese sabor Que baila cumbia Pa'chitos escuadrones Todo el barrio de la Arriconada Pa'ya Pa'ca Pa'ya Pa'ca Ahí va el guasón Ahí va el guasón Que baile mi guasón Así baila el guasón Ese mero 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 Perro cumbia mero Sonidero Eh 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 Despeina la guasón Despeina la Despeina la guasón Pirata Ándale coco rojo Que baila el coco rojo Venga ese sabor Pirata Vaya Pa'ca Vaya Pa'ca Vaya Pa'ca Échale guasón La pisa es tuya Vamos a salvar Hoy en el Sosipa En el cielo Mala Dios En el infierno Satanás Ey Tónsela Y lo que dice Es el cruce Y nada más El cale El gato El cumbra Es el dobalín El famoso Rona Los ojitos bonitos Cuarta Que baila el cacho Y saco la lis El socio En su amor Y seta Vaya Cuarta Eh 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 Échale guasón Vamos a salvar A todos los travesas De la Santa Bárbara Moloya Próximo aniversario 3 de diciembre Sonido fantasma Todo gratis Invita a Brox el Choco Pirata Ándale guasón Eh 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 Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Ya llegó el sonido con cor El rey de los micrófonos Allá en Nueva York A Borrego Eh 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 Uh Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Venga ese sabor Vamos a bailarla Que se prende el cerro Que se prende el cerro Eh 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 Ándale guasón Suéltala papá Ya camina sola Hoy no más Hoy no más Hoy no más Úndia Échale guasón Que el baile el borrego Solito el borrego Sonido pirata Primero de enero Ya nos vemos En Aguacuán Perla Producción de Sánchez Y sonido callejero Boys Y sonido caricia 100% confirmado Pirata Pirata